Cuando me muera no quiero ser portada del diario ni tan siquiera se hable de mí en cine de barrio estoy cansado de decirlo, los homenajes en vida no que cuando yo me muera me pongan una venida el día que ella fallezca, más si él los ha estado diciendo que la lleven a un teatro pa' que sus fans vayan yendo pero que no la incine que va hasta tres días ardiendo este año España va a ganar la Eurovisión España, one point, España, two point, España, three point los muertos que no point en cuanto llega septiembre se llenan todos los kioscos de fascículos y cursos y colecciones de todo Crea y decora tu casita, tu casita de muñeca Verde la princesa Disney, de crochet y de lengua teca pa' las travesti han sacao, crea y decora tu coño Están en la primera entrega, con victoria así de mono y a la siguiente semana de pelo el primer mato Este año España va a ganar la Eurovisión España, one point, España, two point España, three point, los muertos que no point Junto a las travestis de España Con ese yo-yo de goma Las pobres casi no ligan Eso no hay quien se lo coma Quieres planes, Tagostini Evita que haya denuncia Por el fuerte, loracaucho Aquello apesta, babucha Arde planeta, Agostini Detuvo la policía Robando de la caleta Todas las algas que había Pa' dar la yoyo de goma Un punto a marea vacía Este año España va a ganar la Eurovisión España, one point, España, two point España, three point, los muertos que no point 들을 alegría Lalo, la 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 la, 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 la. Lyde, 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 lyde 2019 ¡Ah! Vas a Keplé Keplé, Keplé enerloAS Las canciones son mi vida, mi vida son las canciones, en cuanto puedo yo canto. Mi vida son las canciones, en cuanto puedo yo canto, de lo menos sevillana, eso sí que no lo canto. Siempre repiten lo mismo y es que eso yo no lo aguanto. Este año España va a ganar la Eurovisión. España, one boy, España, two boy, España, two boy, los muertos que nos voy. Con esta mala jesura, que es tan propia de mi edad, pa' que me quede bien largo, me lo compro en desigual. Es muy fea y muy traidora, la veje con su, allá que tengo fatal la cabeza. Siempre pierdo todas las llaves, las pérdidas de memoria, con pato comiendo a Muesli, con mucho rabo de masa. En un cuento como Heidi, las pérdidas de otra clase, con pato con tena lady. Este año España va a ganar la Eurovisión. España, one boy, España, three boy, España, three boy, los muertos que nos voy. Según los médicos dicen, que una tiene que cuidarse, y ahora ya ves con más veras, que han retrasado jubilarse. Yo me bebo, todos los días, zanahorias en garrafas, seguro que nunca han visto, que un conejo lleve gafas. Un LK se inmunita, aloe vera en grajea, diez vallas gollis al día, dos ampollas de jalea. No te mueres de un infarto, pero si de una diarrea. Este año España va a ganar la Eurovisión. España, one boy, España, three boy, España, three boy, los muertos que nos voy. ¡Aplausos! ¡Algo pequeñito! ¡Algo pequeñito! ¡Wow, wow!